Dice el gobierno que tu información es un bulo. Bueno, yo creo que ese comentario no merece ninguna respuesta. Yo creo que la carta que hemos publicado hoy forma parte del expediente de una licitación tramitada por el propio gobierno. Moncloa ha reconocido la autenticidad del documento en conversación con el confidencial. Una de las empresas que formaba parte de la UTE ha reconocido también la autenticidad del documento. Y yo creo que lo que de luego no es ningún bulo son los más de 5 millones de euros que son nuestras dos empresas. Yo creo que es una respuesta desde el nerviosismo, sobre todo cuando no se tienen argumentos, y que intentan del legitimar al que hacemos un trabajo necesario para poder destapar los abusos que comete el poder, sea cual sea el partido que ocupe el poder en ese momento. En este caso es evidente que la información es grave, que el gobierno debería comparecer inmediatamente para explicar por qué la mujer del presidente del gobierno recomendó que se adjudicara un contrato del propio gobierno a dos empresas privadas concretas, y eso hasta ahora no ha ocurrido. Bueno, como decíamos, al mismo tiempo o en la misma comparecencia en la que la ministra portavoz dice que es una información que, por cierto, no sé por qué, atribuye al Partido Popular, cuando, como decimos, es una información que firma José María Olmo en el diario El Confidencial, digo que al mismo tiempo que trata de decir que es un bulo, reconoce que la carta que publicáis existió, pero ellos dicen la de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, y otras 18 más. Bueno, a ver, esto forma parte del argumentario que está utilizando Moncloa. A nosotros también nos intentaron utilizar esta excusa con nosotros cuando hablamos con ellos previamente para comentarles esta información y darles la oportunidad de que se aplicaran. Desde luego no nos dijeron en ningún caso que era un bulo de una falacia como a Choy, la portadora del gobierno. Pero es verdad que hay otras cartas de recomendación y que otras empresas que se presentaron en ese mismo concurso también recabaron muestras de apoyo, declaraciones de interés. Lo que ocurre es que solamente hay una carta de apoyo firmada por la mujer del presidente del gobierno. Y es esa carta que nosotros publicamos hoy. Una carta que además firma en calidad de codirectora de un máster, un máster de fundraising, que era el que ella dirigía en ese verano. Estamos hablando del peor momento de la pandemia, que además no tiene ninguna relación aparente con el objeto de lo que se estaba licitando. Ese concurso servía para encargar un servicio de formación para jóvenes en economía digital. Y ella en ese momento era directora de un máster de un programa académico que no guarda relación ni con la economía digital, ni tampoco con la formación de los jóvenes. Era un máster de fundraising, no para desempleados precisamente. Claro, no se entiende por qué primero estas dos empresas que iban en UTE recurren a ella para firmar ese documento y luego cómo ella obvia su condición de mujer del presidente del gobierno, su condición de mujer del presidente de la institución que está licitando el contrato y se presta a firmar ese documento. Bueno, nosotros ahí explicamos también que es que ella ya tenía en ese momento una vinculación muy estrecha con uno de los accionistas de esa UTE. Juan Carlos Barrabe es un consultor muy cercano al PSOE que fue el encargado de montar el programa académico que en la actualidad justifica que Begoña Gómez tiene una cátedra en la universidad computense, ¿no? Ese máster en transformación social competitiva. Barrabe reconoce que es él el que monta, diseña, llena de contenido ese programa académico y que incluso es el que busca a los profesores. Bueno, yo creo que la información, insisto, es impuestionable, los documentos están ahí, la veracidad de la carta en ningún momento ha sido controvertido, ni siquiera por Moncloa, y yo creo que lo que hace falta es que el gobierno, en lugar de atacar a los que hacen nuestro trabajo, que además yo creo que sirve para poco, pues salga con pareja y desplazaciones, que es algo que no ha hecho ahora, ni tampoco hizo cuando publicamos las informaciones que vincularon a Begoña Gómez con el grupo. La información es tan incontestable como que efectivamente estamos viendo los documentos que avalan que efectivamente existió esa carta firmada por la esposa del presidente del gobierno. Te escuchamos regular, José María, vamos a ver si tratamos de mejorar la calidad del sonido, porque me interesa que me respondas también a esa otra parte del argumento, no las explicaciones de la ministra portavoz cuando dice, no, no, la licitación, ¿será casualidad que al final se la llevaron las empresas que avaló la esposa del presidente del gobierno? ¿Fue casualidad porque fue muy limpia la licitación? Bueno, a ver, la licitación, es verdad que hay un proceso donde hay una mesa de controlación, pero el 40% de la puntuación era una puntuación subjetiva. Y en ese apartado, Barraves consiguió una enorme nota que le permitió subsanar los problemas que tuvo en la otra parte. Y en esa parte subjetiva, insisto, donde obtuvo una gran nota, superó a compañías multinacionales como Everis, DXC, Manpower, ADECO y otras muchas que se presentaron para intentar conseguir ese mismo lote. Entonces, es evidente que esas cartas de recomendación no se solicitan y no se presentan en una oferta, primero, si no se piensa que van a servir para algo y, segundo, si no se demuestra luego finalmente en la puntuación que se han tenido en cuenta. Yo creo que es otro argumento falaz, falso, que tiene también poco recorrido. Es evidente que se presentaron porque, en este caso, la UTE consideraba que les iba a servir para mejorar su puntuación. Y así fue. Así fue. Es verdad que el proceso es un proceso visto desde fuera, el proceso típico de una administración pública. Pero, claro, es que las mascarillas de Colgo y de Ávalos también se tramitaron en esa misma época en un proceso típico. Nosotros hemos aportado datos que permiten vincular esa carta con un máster, con un interés por parte de la mujer del presidente del gobierno. Y, desde luego, lo que no había ocurrido nunca, o al menos yo no conozco ningún precedente, es que la mujer del presidente del gobierno se implique en concursos del gobierno apoyando a empresas concretas. Y eso es lo que creo que no son capaces de responder. Por eso hay un silencio y se recurren a insultos o a alegaciones, argumentos fáciles. Este es el segundo caso de relaciones de la mujer del presidente del gobierno con empresas que finalmente acaban obteniendo algún contrato o alguna ayuda con la administración del Estado, después del que también revelabais y que mencionabas de la aerolínea Europa. La pregunta, José María, es ¿crees, sospechas, intuyes, sabes que hay más relaciones empresariales de la esposa del presidente del gobierno con empresas que finalmente tienen algún tipo de trato con la administración? No es una sospecha, sé que sí, sabemos que sí, lo que pasa que para hacer las cosas bien hace falta tiempo y hay que seguir trabajando y eso es lo que estamos haciendo, no solo yo, todo el confidencial. ¿Por qué? Porque obviamente creo que de interés y los ciudadanos tienen derecho a saber que está haciendo la mujer del presidente del gobierno, igual que cualquier otro cargo público, igual que cualquier otra persona que tenga una responsabilidad o esté cerca de una responsabilidad. Creo que es nuestra labor como periodista que gira el poder y lo que tengo es información, no sospechas. Yo creo que en cualquier caso esta segunda información más allá de la de Europa lo que demuestra es un patrón, una forma de comportarse, una forma de entender el poder, una forma de relacionarse con las compañías privadas aprovechando la relación con el presidente del gobierno. Me cuesta mucho trabajo creer que el presidente del gobierno no sepa lo que estaba haciendo Begoña Gómez, teniendo en cuenta además que comparten casa, comparten una residencia oficial, pero creo que seguro vamos a conocer dentro de un poco más informaciones en esta misma línea con estas empresas y con otras. Gracias por ver el video.